¿Te imaginas? Debes ser maravilloso Una noche tú y yo solos María ¿Te imaginas? Una noche para amarnos Sin tener que separarnos María ¿Te imaginas? Abrazados en la calma De una habitación cerrada María Sin amigos Sin miradas Sin canción que nos distraiga ¿Te imaginas? Este amor que es fuego puro Sin banderas y al desnudo María ¿Te imaginas? Tu vestida con mi cuerpo Tu abrigado con el tuyo María María ¿Te imaginas? Debes ser maravilloso Una noche tú y yo solos María María ¿Te imaginas? Una noche para amarnos Sin tener que separarnos María ¿Te imaginas? Abrazados en la calma De una habitación cerrada De una habitación cerrada María Sin amigos Sin miradas Sin canción que nos distraiga María ¿Te imaginas? María Este amor que es fuego puro Sin banderas y al desnudo María María ¿Te imaginas? María Tú vestida con mi cuerpo Yo abrigado con el tuyo María 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 Gracias por ver el video.